Se cumplieron 100 días de cero muertes por accidentes de tránsito en la ciudad, así lo anunció el Secretario de Movilidad y Tránsito. Las cifras han reducido considerablemente en comparación al año anterior, por lo que las autoridades aumentarán las medidas, campañas y controles a varios puntos de Ocaña, sobre todo en esta temporada de fin de año. Hemos logrado a la fecha reducir los accidentes en un 41%, de igual manera la Policía de Tránsito ha impuesto el doble de comparendos por no usar el casco el año anterior, pero los datos de imposición de comparendos con respecto al año anterior han bajado cerca de un 30%, significa que no hemos sido más represivos, sino que nos hemos concentrado en lo que queremos bajar, que es el caso de los muertos en el municipio de Ocaña. Vamos a seguir estudiando las estadísticas, esperamos continuar con esta buena racha que llevamos en el municipio, tuvimos 100 días sin muertos en accidentes de tránsito en el municipio de Ocaña. En un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad y Tránsito se pudo constatar que la mayoría de accidentes son en motocicletas, que una de las principales infracciones es la no utilización del casco protector y que la vía nacional es donde más se presentan incidentes, entre otros factores. Estamos mirando de cada accidente, sacamos unas variables muy importantes, por ejemplo, el lugar en el que ocurre, qué tipo de vehículo está involucrado, si es por ejemplo el caso de motocicletas, si usa casco o no usa casco, a qué horas ocurre el accidente, si están en estado de embriaguez. Todas estas estadísticas lo que hacemos es cruzarlas y en últimas nosotros le podemos decir hoy al municipio de Ocaña que el 72% de los accidentes está involucrada en una motocicleta, que el 70% de los accidentes ocurre en la vía nacional, que el año anterior se presentaron 53 casos de trauma cranoencefálico, que en el municipio de Ocaña la primera causa de muerte es los accidentes de tránsito. Se les recomienda a lo principal que utilicen lo que es el casco porque es la seguridad del conductor y el parrillero. Aquí la mayoría de señores conductores creen que no utilizar el casco de pronto les serviría a ellos para no verse mejor, pero la situación es por la seguridad, lo mismo los parrilleros, que además de uno no lo utiliza porque de pronto no le gusta, le incómoda, pero deben utilizarlos por la seguridad de cada uno. Y es que según las estadísticas, en el año 2015 en Ocaña se registraron 25 muertes por accidentes de tránsito y en lo que va del año 2016 solo se han presentado 10 casos, una cifra que motiva a las autoridades a seguir trabajando para salvaguardar la vida de los ciudadanos.